Lo que se dice en los cortes, yo lo vuelvo a decir al aire. Dijo una panelista de este programa, nadie muere mocho. Usted saque sus conclusiones, ¿quién lo dijo? ¿Cómo le va, Cococha? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Fin de semana o no al 10? 11. Vamos, todavía, qué bien. Qué bien, Luquitas vino con el hijo, Cococha vino con su hijo, que es más alto que ella. ¿Qué edad tenés, Lucas? ¿17 años tenés? ¿17, pirulos? A ver, si le puede ponchar la cámara a Lucas. Tremendo, 17 años. ¿Qué le ha de comer? Bueno, imagina, con una mamá personal trainer, imagino va a crecer un chico muy fuerte. No te podemos contar todo igual. ¿No? Me encantaría. Decime, decime, ¿cuál es la dieta? Imposible. ¿De qué nos vas a hablar hoy, querida? Hoy traje unos videos de... ¿Tenés una opinión formada con respecto a lo que sucedió? ¿Rápidamente? ¿Rápidamente? Ajá. Que nadie muere mucho. Ahí está, corrientes argentinos. Y que no es... Y lo que duele no es la infidelidad. En realidad, me parece que esas cosas, como decía hoy, Nahir, para mí como que ahora vos podés disculpar o poner en la balanza ciertas cosas. Lo que te duele o lo que no te permite perdonar para mí es el ego... El comentario. Y el dedito señalador de, ah, aquel guampudo a aquella guampuda. Claro, claro. Eso me parece que... Qué lástima que no me escuchaste cuando yo dije, señor Trapp, porque dije, lo que no duele... La guampa no duele, lo que duele es el comentario. Tal cual. Sí. Estoy de acuerdo. Perfecto. Una vez que estoy de acuerdo con usted. Vamos con Cococha a ver qué nos tiene preparado para hoy. Adelante. Bueno, hoy traje para mostrar ejercicios de glúteo y aductor. Muy interesante. Porque todos quieren la pompis arriba. Ese ejercicio que estamos viendo ahora, por ejemplo, que es aductor con mancuerna, podríamos hacerlo tranquilamente en la casa con, no sé, armás una mochila con libros. En vez de poner el... Ahora me van a pasar una mochila y voy a mostrar las alternativas. Bien, perfecto. En vez de ponerte la mancuerna, pones en ese lugar una mochila con peso, lo que sea, lo que tengas que te haga peso para realizar el ejercicio. Hay otro ejercicio que se llama el levopelvis S, que este ejercicio, aparte de trabajar glúteos e isquiotibiales, es un ejercicio muy bueno para el puerperio y para evitar el prolapso en las mujeres. No es solo un ejercicio para las pompis, digamos, que también lo podemos hacer en casa. Son tres ejercicios que podríamos adaptarlo para hacer en la casa. Y ese también, ese me encanta a mí. Todos lo odian, ranita, pero también lo podemos hacer en la casa. ¡Ranita! Pero necesito una mochila. Esa mochila puedo usar. Cerrala. Vayan por atrás, por favor, de cámara. Bueno, sí, sí, pasa, 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 tranquilamente, porque estamos viendo imágenes. Pasá, pasa, pasa. Cerrala y le damos la mochila como para que... Ahí está. Cerrala. La preparamos ahí a Cococha para que haga el... La performance que trae preparada por hoy lunes. A ver la cámara, si la toma bien. ¿Crees que te corra la copa esta? ¿Puedo usar ahora el escritorio? Sí, el escritorio, no hay problema. ¿Crees que me corra? Yo me voy de acá. Porque ranita tengo que hacer... Corrientes. No, se te va a romper todo esto. No, por Dios, por Dios. No estás preparado, este escritorio. Vamos a hacer la ranita. Cargamos. Te saco la copa. Fíjate, diré, sacame el zócalo, por fa. Dale. Saco la copa para dudas. Cargamos una mochila. Ahí está. Nos ponemos ahí a 45 grados. Ahí está. Algo que nos haga peso. Bien. Para realizar el ejercicio. El primero que era... ¿Quién no tiene una mochila en la casa y no tiene unos libros? ¿Quién no tiene una mochila y quién no le puede poner libros a la mochila? Pero por supuesto. ¿Está? O sea que no va la onda esa de, che, yo no tengo para comprar una mancuerda. Claro, no. No tengo para comprar las pesas, vale muy caro el hierro. No, ahí está. No hay excusa. Ahí está. Elevo pelvis. Elevo pelvis. No necesitas un banco. Ahí está, claro. Una silla, un sillón. Ah, bien, mirá. Pesto ahí otra vez. Ahí está. Ahí voy. Genial. Con la misma mochila y los libros adentro. Y si no tenés libros, ponés medio kilo de arena o la tierra de la rosa. Las botellas. Más muy complicado. ¿Una botella? Ah, bien, me salvó la televisión. Perfecto. Obvio. Ahí está. Y el último no lo voy a poder mostrar. ¿Cuál? ¿La ranita? No, la ranita acá en este tengo miedo. La ranita no voy a poder mostrar. Tengo miedo la ranita. A ver, ¿dónde querés ir? ¿Con los bancos de eso? Con los bancos. Le acercamos a los bancos, por favor, rápidamente. Me viniste a complicar la vida, Coco Chaui. Pero no importa. Le bancamos porque tiene que ser así. ¿La mujer argentina quiere más cola que Aps? ¿Puede ser? Sí, los dos. Los dos bancos, entonces, estamos preparando muy bien. Ahí está. Perfecto. Los dos bancos. Gracias, gracias. Y ahora, ahí está. Mostramos, diré. Bien. No te me caigas, Coco Chaui. No, que me voy a caer. Ahí está. Ahí y elevo. Talones al techo. ¿Puede ser una mesa? Bajo. ¿Puede ser una mesa también, no? ¿Puede ser una mesa? Puede ser una silla. Las sillas normales que tienen el respaldo acá, te agarrás el respaldo y te ponés de costado. Ah, bien. Perfecto. En una silla tranquilamente se puede hacer. Son tres ejercicios que vos en tu casa podés hacer. Veinte, veinticinco repeticiones, cuatro series. Son tres ejercicios que vos en tres ejercicios, ponele, haces veinte repeticiones por ejercicio, tenés por serie sesenta repeticiones. Qué bueno lo que acabas de hacer, Coco Chaui. ¿Entendés? Realmente buenísimo. Te lo digo muy en serio, ¿eh? Porque nos acabas de tirar tres ejercicios que tranquilamente, puede hacerlo cualquiera en dos. En su casa. A la hora que le quede. A la hora que te quede. Después se alija caminar dos, tres vueltas a la manzana y así por semanas uno va sumando ejercicios y va saliendo del sedentarismo. No tengo tiempo, no tengo la plata para comprar los elementos para hacer gimnasia. No, no, acá no hay ningún pretexto. Es que ahora con todo lo que pasó en la pandemia era cuestión de ingenio, ingenio y ponerte activo. El que no aprovechó la pandemia estando en la casa para activarse en algo, perdió el tiempo, chicos. Coco Chaui. Coco Chaui, te quería agradecer muchísimo, ¿eh? Gracias a ti. Tenemos un programa completo, chicos. La verdad que metimos todo. No sé si le dimos el tratamiento a todo el necesario, pero bueno, es lo que pudimos hacer en una hora de televisión. Muchas gracias, Coco Chaui. ¿Cómo te encuentran la gente? Coco Chaui, guión bajo fit en el Instagram y bueno, mando un saludo a Noyal Estética, que cuida este cuerpo. Vamos todavía. Y a la gente del Águila Escapes. Vamos, muy bien, muy bien. Los sponsors ahí de nuestra cría Coco Chaui. Gracias a todos, la verdad que lo hemos pasado fantástico. Hemos tenido un programa lindo, divertido, creo, y muy interesante con todo lo que se ha vivido y con todo lo que hemos compartido y con la opinión de todos mis compañeros que ha sido estupenda. Nos vemos mañana, para que te haya gustado, Teresa, lo que hicimos. Chau.